Música Bueno amigos, hoy les traemos un tema bastante interesante, decidimos salir a las calles a preguntarle a los motociclistas cuáles son sus técnicas de frenado, cuántos años llevan manejando y vamos a ver que nos contestan ¿Hace cuánto andas en moto? Hace más o menos unos 6 meses, 7 meses Hace como 34 años Hace como un mes Aproximadamente hace unos 32 años 7 años ¿Cuál es tu técnica de frenado? Pues, esta ya viene con un sistema que es CBS y es un freno asistido, o sea, cuando usted opciona el de atrás, frena el 60% atrás y el 40% adelante Entonces es una frenada controlada Bueno, desde el comienzo aprendí que los dos frenos son importantes Si empecé a frenar solamente con el trasero, la moto se iba a deslizar mucho más, que el delantero hace una labor tremenda en sostener la moto Pues, normalmente voy frenando con el de atrás, cuando ya necesito frenar duro, freno con ambos Yo creo que lo principal es mantener la distancia prudente con los vehículos y pues primero que nada freno con la llanta de atrás y después a medida que la distancia se vaya reduciendo, si es necesario me ayudo con el de adelante Pues, en realidad se frena de las dos maneras, con los dos frenos al mismo tiempo, porque eso te da seguridad de que las dos llantas, ninguna de las dos llantas se vaya a levantar Es frenas, con los dos simultáneamente Bueno, digamos que en términos de frenado, pues debemos tener en cuenta si la moto es automática o mecánica, ¿no? de cambios Resulta que pues en la moto, por ejemplo yo estoy en esta GS500 Que pues básicamente uno acciona, en las dos llantas tiene freno de disco, ¿no? Entonces, se trata de accionar los dos a la vez Y pues si vamos en una carretera que no esté mojada, tratar de no frenar sobre la pintura, porque es lo que más ha generado accidentes, ¿no? aparte de la velocidad Pues, normalmente utilizo más el freno delantero y el trasero, pues a la vez cuando de pronto voy muy rápido, pero casi siempre delantero más que trasero ¿Y con acompañante cómo cambia tu técnica? Igual, es igual, ya uno de costumbre frena igual No levanto la misma velocidad, es mucho menor Y hago más presión en el freno delantero cuando voy con acompañante, si me he dado cuenta que lo hago Toca frenar mucho más, o sea, toca dejar un espacio para frenar mucho más antes, porque el peso de la moto lo lleva Cuando voy acompañado, entonces pongo los dos a la vez, o sea, freno casi parejito, pero siempre más delantero que trasero siempre Cuando voy con acompañante, ando más suave, porque igual la moto va a pesar más y la frenada pues va a ser más peligrosa Entonces ando más suave, mucho más suave que cuando voy solo Y lo mismo, freno tal vez más duro con el de atrás y en última instancia me ayudo con el de adelante Cada uno tiene su propia técnica de frenado, pero ¿qué dicen los expertos? Tiempo atrás nos reunimos con la gente de Ray Pro en una vía controlada, la misma motocicleta, el mismo piloto, la misma velocidad de arranque, la misma velocidad para frenar Ensayamos freno delantero, freno trasero y ambos frenos, veamos las conclusiones Alfredo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrancar desde esta línea de partida, vamos a llegar a la otra línea Y de aquí a allá alcanzamos 50 kilómetros por hora Vamos a hacer el ejercicio varias veces, pero de tres formas diferentes Una, cuando la rueda delantera toque la línea, aplica el freno trasero solamente Y ahí miramos qué distancia obtuvo hasta detenerse Lo repetimos unas dos o tres veces, después lo hacemos con la rueda delantera, solo frenando con la rueda delantera Y por último lo vamos a hacer con las dos ruedas, frenando al tiempo Arranquemos a ver cómo nos va Alfredo y vamos a mirar qué registro da esto Listo Alejo, de una, entonces ya nos vemos Listo Alejo, de una, entonces ya nos vemos Bueno amigos, ya se dieron cuenta, al ampliar el freno trasero solamente La distancia de frenado es bastante larga, sin importar qué motocicleta conduzca Al utilizar el delantero solo, acortamos mucho la distancia Pero al ampliar los dos, alcanzamos la distancia de frenado óptima Casi sin importar el tipo de condición climática en la que estemos Obviamente, trate de no frenar sobre las líneas blancas o amarillas que hay en la vía Que son jabón y lo más seguro es que se vaya a caer así sepa frenar Muchachos, sigan viendo los videos de Publimoto Síganos en las redes sociales que vamos a tenerles más tips durante mucho tiempo Chau, chau